Seguí en Alma y Estilo y no te pierdas a continuación la siguiente nota que la compartimos juntos. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo fue organizar esto por primera vez acá en Tucumán? Y bueno, fue instinto, sentido común porque no soy una entregadora de premios, pero de verdad que fue tener un poco de criterio y muchísimo amor por hacer algo que nos impulse a la industria de la música en general, pero sobre todo Tucumán. ¿Cómo fue la respuesta de la gente cuando los iban llamando, los iban nominando, los iban citando para el día de hoy? Bueno, felices primero porque siempre estamos acostumbrados los músicos a que nos tratan medio cachetadas a veces acá, ¿no? Y que de repente tengas una calificación de una gente tan prestigiosa como nuestro jurado, que es lo que nos diferencia con muchísimos otros premios, bueno, fue una alegría muy, muy grande. Bueno, y ahora Nico, presidente del jurado, contame, ¿cómo vamos a hacer para evaluar esta noche? Bueno, es muy difícil realmente, es muy difícil. A ver, se festeja el eclecticismo que tienen estos premios, la verdad que es muy difícil a veces comparar, pero creo que todo esto y toda esta iniciativa es realmente lo que hace es empujar a la gente, a los jóvenes sobre todo, para que puedan empezar a trabajar, a hacer discos, a grabar. Así que, bueno, no puedo decir nada, obviamente, porque es secreto, pero realmente hay cosas muy interesantes y creo que es eso, lo importante más que el premio, lo importante es que se mueva. Karina está muy activa también en la industria musical y eso es súper importante y súper meritorio. Bueno, ahora quiero que me cuenten cuántas ternas son, cuántas bandas, grupos, invitados, artistas, cuántos son. Son 42 ternas, 42 categorías, bueno, las más importantes esta noche van a terminar siendo la del mejor álbum de rock, mejor álbum folclórico, canción del año y mejor álbum general, que es el que se lleva el de oro, ¿no? Pero la tele y la radio también tenemos nuestro lugar aquí. Esa es la idea, incentivar todo lo que es radio, lo que es televisión, pero que justamente los músicos sean los que evalúen a ver cómo nos trata el medio, ¿no? Bueno, chicos, los desocupo porque ya en minutos nada más empezamos. Agradecerles, agradecerles por la iniciativa de crear un premio tan importante en nuestra provincia. Muchísimas gracias y bueno, gracias por acompañarnos. Y ahora me encuentro con el profesor, él es un grande Oscar Maza, muchísimas gracias por esta nota, nominado como mejor conductor y además programa de interés. Exactamente, Elegidos, programa de interés general, cosa que me llena de orgullo, las dos nominaciones, ¿sí? Bueno, Elegidos es algo que a mí me impacta lo que se ve y lo que todos conocemos, forma parte de la cultura del Tucumano. Ahora lo que me llamó la atención para mí fue entrar en una terna como mejor conductor de televisión. Yo soy un tipo radio, ¿viste? Y de repente me encuentro en un rubro en el cual hace muy poquito, en realidad hace 7 u 8 años que entré en el mundo de la televisión, frente de cámara. Y la verdad que me llena de orgullo. Ojalá, bueno, que se pueda ganar ya. De hecho, estar nominado, más allá de que sea una frase hecha, es para mí un halago. Y volver a imponer un premio y que lleve el nombre de Mercedes Sosa, vaya que es importantísimo. Así que bueno, en esta primera edición, reitero, más allá de que pueda o no estar eternado, me encanta saber que existe esto. Muchísimas gracias por esta nota y el mejor de los éxitos. Muchas gracias a vos, ¿eh? Nosotros estamos nominados en tres categorías que son Mejor Ingeniería de Grabación del año, Mejor Álbum de Rock del año y Mejor Videoclip del año. ¿Y qué me pueden contar acerca de la banda? ¿Hace cuánto que la crearon? ¿Qué temas están haciendo? ¿Cómo es un fin de semana de ustedes? La verdad que hemos empezado allá lejos, en el 2013, cuando todavía estamos en el colegio y hemos ido avanzando. La verdad que lo hemos empezado a tomar como un laburo y la verdad que tratamos de tomarlo lo más profesionalmente posible. Ahora en estos premios, una particularidad que tenemos es que uno de los chicos se tuvo que ir a vivir a La Plata, así que quedamos nosotros cuatro, pero compartimos con él toda la nominación y todo lo que pueda llegar a pasar hoy también, que es Lucas Arau, que bueno, estamos re contentos de haber hecho este laburo juntos, es un reconocimiento lindo. Muchos ensayos me imagino que lleva todo esto. Sí, para el disco que nosotros postulamos se llama Color Eterio, es el segundo disco que tenemos y ¿cuánto tiempo nos llevó a hacerlo? Claro, dos o tres años con tres, cuatro ensayos semanales, mucho trabajo, pero bueno. Bueno, como siempre digo, lo importante es que estén acá, que sean visibles y vamos a contarle a nuestra gente cómo los pueden ubicar, redes sociales, Facebook, Instagram. Estamos en todas las redes sociales como Jetlag Diacromático, estamos en YouTube, en Spotify también, nos pueden encontrar. Tenemos el videoclip Susy Gomita en YouTube, es lo que se les ocurra, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte para esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Contame, Luciano, en el día de hoy estamos nominados para estos premios Mercedes Sosa. La verdad, muy linda organización, es un premio, como lo dije antes, con un nombre muy fuerte, que es Mercedes Sosa. Tener un premio con ese nombre, creo que para cualquier artista, no solamente tucumano, es realmente importante. Una persona que ha dejado su vida en la música, que ha transmitido tanto a nivel internacional, a nivel latinoamérica. Mercedes Sosa ha estado con los grandes artistas del mundo y tener su premio y que lo hagan acá en Tucumán y tener una mención, ya es muy lindo. Contame acerca de la banda, la verdad que ya hace muchísimos años que están en el medio. Bueno, somos una banda legendaria, porque empecé con Yesterday, que tenía 16 años, hoy tengo 41, o sea que llevamos, no sé, creo que son 26, 25 años. Empezando en la semana de colegios y hoy tocando en los eventos más lindos de Tucumán. Por suerte siempre estamos convocados para presentar con nuestro espectáculo, un espectáculo abierto, un espectáculo para todo público, un espectáculo que hacemos las mejores canciones nacionales, internacionales. Realmente la gente disfruta nuestro espectáculo, como nosotros también, obviamente. Contame en el día de hoy, vinieron todos de la banda, súper lookeados. ¿Cuáles son las expectativas y cuáles son las nominaciones? El look que somos nosotros, la expectativa, nos encantaría tener ese premio, obviamente. Las ternas son difíciles porque son gente con la que los fines de semana también nos cruzamos. Son todos grandes músicos que trabajan también. Nosotros somos una banda que ya también trabajamos hace muchos años. Creo que la experiencia suma. Esperamos tener ese premio entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias por esta nota y te dejamos porque ya no más empieza. Sí, claro, me voy corriendo. Gracias.